Vamos a revisar un tema que ha generado polémica, como infame calificó el presidente de la conferencia episcopal Alejandro Goit. Las palabras del vicepresidente de Renovación Nacional y alcalde de Puente Alto, Manuel José Osandón, quien acusó a la iglesia de intentar blanquear su imagen, utilizando como motivo expiatorio al sacerdote Fernando Caradima, quien está acusado actualmente por abuso sexual. Nada de bien cayeron las palabras del alcalde de Puente Alto, Manuel José Osandón, quien este domingo criticó en duros términos la carta del cardenal Francisco Javier Errazuriz. A su juicio el prelado defendió las acusaciones infundadas que pesan contra el padre Caradima, expárroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Bosque. Es algo que yo creo que la iglesia o algún sector de la iglesia está tratando de limpiar su imagen. Me parece mal que un sacerdote jesuita haga una oa a los denunciantes sin saber la credibilidad, entonces aquí cualquiera puede denunciar a cualquier sacerdote. La respuesta de la conferencia episcopal no se hizo esperar. Llegar a suponer que la iglesia está usando al padre Caradima para lavar su imagen es una infamia que no podemos aceptar. Monseñor Goitsch declinó referirse a la polémica que a su vez surgió porque se omitieron párrafos de la carta del cardenal Errazuriz, en donde el arzobispo pedía perdón a las potenciales víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes. Esto se dio en varias parroquias, incluida en las Sagrados Corazones del Bosque, donde ejerció su magisterio Caradima. Goitsch justificó dicha omisión en que se trató más bien de un ejercicio de síntesis necesario en las misas dominicales. Porque era muy larga, omitió algunos párrafos y pidió que la gente, que ahí todos tienen internet, terminaran de leerla. Goitsch le respondió Sandón en el lanzamiento de la campaña Capillas de Emergencia para Chile, para las zonas más afectadas por el terremoto. Y este lunes el edil de Puente Alto suavizó su discurso el domingo. Que aquí no hay malintención, pero aquí sí se hizo un juicio público por adelantado a una persona que yo espero que sea y creo que es inocente. En medio de esta polémica, el fiscal regional Javier Armendariz, a cargo del caso Caradima, aseguró que la investidura de sacerdote no interferirá en la indagatoria. A ver, aclaremos algunas cosas brevemente. Brevemente, una. Por cierto, cualquier persona que tenga algo que decir respecto de otra persona en función de sentir que cometieron un delito o un abuso, cualquiera, puede decir aquello públicamente si es que lo considera necesario. Y no importa cuál es la característica de la persona a la que está imputando, si es bombero, policía, gente que lustra los zapatos, periodista o sacerdote. Desde ese punto de vista, la respuesta a la que planteó Manuel José Sandones, sí. Cualquier persona que tenga fundamentos para arriesgar su imagen, arriesgar su persona, arriesgar su carrera y hacerlo de cara, puede perfectamente imputar aquello que considera que es delito, aquello que considera que es impropio, ante la persona a la que está acusando. Lo tiene que resolver la justicia o lo tienen que receber los tribunales competentes. En segundo lugar, ayer me da la impresión a mí, y en esto creo no estar equivocado, que cambió un poco la historia de la Iglesia chilena en el país a raíz del conocimiento que tuvo la ciudadanía de los testimonios en imágenes y sonidos a raíz de un programa de informe especial de Televisión Nacional de Chile. Es distinto que uno sepa a segundas derivadas lo que está pasando a que uno vea a personas que, repito, puede ser que eventualmente se hayan confundido en algún caso, puede ser que no tengan todos los detalles que a usted le gustaría que le dieran para formarse una opinión completa, pero son personas que no ganan nada en términos prácticos, arriesgando sus profesiones, profesionales jóvenes, arriesgando su familia, a decir lo que les pasó o lo que sucedió en distintos años, a distintas edades, con exactamente la misma persona. Creo que una de las personas que entendió esta revelación que se dio ayer en informe especial, fue la primera dama Cecilia Morel, quien ayer se le preguntó sobre el caso del sacerdote Fernando Caradima en una entrevista en el programa Lo que queda del día de Radio Cooperativa. Y aquí va a escuchar usted parte de lo que ella dijo respecto justamente de cómo tiene que sopesarse lo que uno siente cuando es católico o cuando conoce a las personas imputadas y lo que debiera preocuparse en prioridad respecto de todo este problema. A ver, yo soy católica y me preocupa mucho, primero me preocupa, como lo dijo ayer Sebastián, las víctimas. O sea, yo creo que aquí uno no puede por lealtad equivocarse. Ya, tú tienes que, lo primero de todo, preocuparte las víctimas y las víctimas, como tú dices, son niños o jóvenes. Porque aquí hay un problema, hay dos problemas, hay un problema de abuso de autoridad, o sea, un profesor, un padrastro, un sacerdote, que son guías espirituales, tienen una relación de mucha influencia, de mucha autoridad y un lazo especial con esa persona. Y segundo, a nivel de la Iglesia, desgraciadamente ha habido la sensación de impunidad. O sea, que una es la cosa que aquí, lo bueno que ha pasado, es que la Iglesia ahora reaccionó con transparentar, con no encubrir y de con separar, que es muy importante, una cosa es una falta, una debilidad, una vulnerabilidad, y otra cosa es un delito. Y aquí estamos hablando de delitos, ¿ya? Y los delitos tienen que ser entonces investigados y juzgados y condenados también por la justicia civil, como cualquier ser humano. Ayer llegó otro de los denunciantes a Chile, que estaba viviendo fuera del país, José Andrés Murillo llegó desde Francia, donde está cursando el doctorado en filosofía. El próximo jueves entiendo que llega el periodista Juan Carlos Cruz, que está en un cargo muy alto en una de las empresas más importantes de Estados Unidos. Todos ellos, que son los denunciantes, están o van a estar esta semana acá. Por lo tanto, se va a dar una situación donde van a poder comparecer ante los tribunales, y si es que acaso la Iglesia lo requerirá de nuevo, porque está el proceso abierto, según lo ha señalado el arzobispo de Santiago, están disponibles aquí, en el país. Y me imagino que también habrán testimonios de reacción a lo que se dijo ayer en informe especial. Claro, quizás uno de los principales aportes que entregó el material que fue exhibido ayer fue la cantidad de personas afectadas por este tipo de prácticas. Las personas que denunciaron o aparecen haciendo su denuncia en este reportaje, además muestra una diversidad de edades, de épocas distintas, en que se habrían registrado este tipo de conductas en la parroquia del bosque. Así que, por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de todas las reacciones que se produzcan durante esta jornada. Un detalle más, se me olvidaba, como noticia, entiendo porque sale hoy día en los medios de comunicación que el sacerdote Fernando Caradima cambió a abogados. Dice que reforzó. Lo reforzó, pero en términos estrictos acudió a la necesidad de tener un penalista, y probablemente uno de los penalistas más connotados del país, como es el estudio del connotado Luis Ortiz Quiroga y también Luis Arevalo, que han tenido causas bastante conocidas. Así que seguramente vamos a tener algunas informaciones durante esta jornada de los nuevos abogados penalistas del sacerdote Fernando Caradima.